En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, según San Juan 14, 6-14. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Desde ahora ya lo conocen y lo han visto. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Le dice Jesús, Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que les digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos créanlo por las obras. En verdad, en verdad les digo, el que cree en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos y bendiciones para todos en este día viernes de la quinta semana del tiempo de la Pascua. Hoy, 3 de mayo, celebramos la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago. San Felipe nació en Betsaida y antes de seguir a Jesús, fue discípulo de Juan el Bautista. Fue uno de los primeros llamados por el Señor. Felipe aparece en varios pasajes de la Escritura. Fue él quien preguntó al Señor, ¿Cómo vamos a dar de comer a tanta gente? Preocupado por aquellos que siguieron al Maestro y no tenían que comer, Juan capítulo 6. A él se dirigió un grupo de paganos que deseaban conocer al Señor, en Juan 12. Además, Felipe fue quien le pidió a Cristo que le muestre al Padre, Juan 14, mientras compartían en la última cena. Después de la ascensión, junto al resto de apóstoles y la Virgen María, Felipe recibió el Espíritu Santo en Pentecostés. Luego partió a la región de Frigia, ubicada entre lo que hoy es Turquía, Hungría, Ucrania y al este de Rusia, para anunciar la buena noticia a las gentes de esas tierras. San Felipe murió apedreado y crucificado en Hierápolis. En el siglo VI, sus reliquias fueron llevadas a Roma y colocadas en las basílicas de los doce apóstoles. Santiago recibe el nombre de el hijo de Alfeo. También se le conoce como el Primo del Señor, porque su madre era pariente de la Virgen María. A él se le atribuye la autoría de la primera epístola católica. En esta se encuentra consignado uno de los principios más importantes de la vida cristiana. La fe sin obras está muerta. En los Hechos de los Apóstoles, se le describe como un personaje muy querido en la iglesia de Jerusalén, a quien se le llamaba con frecuencia el Obispo. San Pablo lo menciona en su carta a los Gálatas, poniéndolo al lado de San Pedro y de San Juan. Además, San Pablo comenta que después de su conversión, quiso ver a Pedro, pero no encontró en la ciudad a ningún discípulo, sino a Santiago. En su última visita a Jerusalén, Santiago fue directamente a su casa, donde se reunió con todos los jefes de la iglesia de Jerusalén. Hechos 21. A veces, se designa a Santiago como el que intercede por el pueblo. Según la tradición, este apóstol recibe este sobrenombre, debido a que oraba siempre pidiendo perdón a Dios por los pecados de su pueblo. La tradición conserva el relato de un episodio en el que Santiago fue causa de escándalo entre fariseos y escribas. El sumo sacerdote Anás II, aprovechando la concurrencia que se presentaba en la fiesta judía, lo interpeló diciendo, Te rogamos que ya, que el pueblo siente por ti gran admiración, te presentes ante la multitud y les digas que Jesús no es el Mesías o el Redentor. Ante este pedido, Santiago respondió, Jesús es el enviado de Dios para salvación de los que quieren salvarse, y lo veremos un día sobre las nubes sentado a la derecha de Dios. Entonces, los sumos sacerdotes, enfurecidos por su respuesta, ya que temían que los judíos se convirtieran al cristianismo, mandaron a capturar a Santiago y lo llevaron a la parte más alta del templo. Desde allí, lo echaron al precipicio. El apóstol cayó de rodillas y murió mientras repetía las palabras de Cristo, Padre Dios, te ruego que los perdones porque no saben lo que hacen. Que los santos Felipe y Santiago rueguen siempre por nosotros. Unos puntos de reflexión en torno al Evangelio de hoy. Primero, el mensaje o la definición de Jesús como camino, verdad y vida. Jesús es el camino. Jesús revela que es el único camino, es decir, la única vía que nos lleva al Padre. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro afirmó con confianza que él es la piedra que ustedes los constructores han rechazado, y ha llegado a ser la piedra angular. Porque no existe bajo el cielo otro nombre, dado a los hombres, por el cual podamos alcanzar la salvación. Hechos 4 Todo seguidor de Jesús debe creer y saber que estamos llamados a seguirlo solo a Él para encontrarnos con el Padre. Jesús es la verdad. Juan 1.14 dice, Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la palabra hecha carne, la palabra que sale de la boca de Dios, y esta palabra es la verdad. Pero también, Jesús es la vida. El que está unido al Hijo tiene la vida. El que no está unido al Hijo no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Primera de Juan capítulo 5. Jesús nos habla de la vida, refiriéndose a la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Jesucristo, Juan 17. Solo Jesús, no lleva a tener una relación personal con Dios. Segundo punto de reflexión. Conocer a Jesús, es conocer al Padre. Tomás preguntó, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, si no es por mí. La referencia constante al Padre, lleva a la pregunta de Felipe. Tercero. Felipe pregunta, o afirma, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Era el deseo de los discípulos, era el deseo de mucha gente, en las comunidades, pero también es el deseo de hoy, muéstranos al Padre. ¿Cómo hace la gente para ver al Padre del que habla Jesús? La respuesta del Señor es bella, y vale hasta hoy. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, y aún no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ha visto al Padre. No debemos pensar que Dios está lejos, distante y desconocido. Quien quiere saber cómo es y quién es Dios, basta que mire a Jesús. Él lo ha revelado con palabras, gestos y con su vida. El Padre está en mí, y yo estoy en el Padre. A través de su obediencia, Jesús totalmente se identifica con el Padre. En cada momento, hacía lo que el Padre mostraba que había que hacer. En Jesús, todo es relación del Padre. Y las señales o las obras de Jesús, son obras del Padre. En y por Jesús, Dios está en medio nuestro. Cuarto. Jesús hace una promesa para decir que la intimidad que Él tiene con el Padre no es un privilegio que sólo le pertenece a Él, sino para todos aquellos que creen en Él. Nosotros, a través de Jesús, obramos por lo demás como Jesús con la gente de su tiempo. Todo lo que la gente le pide, Él lo pide al Padre y lo consigue, con tal que sea para servirle. Jesús es nuestro defensor. Él se va, pero no nos deja sin defensa. Promete que va a pedir al Padre que envíe otro defensor o consolador, al Espíritu Santo. Jesús dice que precisa irse ahora, pues de lo contrario, el Espíritu Santo no puede venir. Es el Espíritu Santo el que realizará las cosas de Jesús en nosotros si actuamos en el nombre de Jesús y si pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un santo día.